La Chacra 146 de la ciudad de Posadas, donde charlamos con los vecinos que están muy molestos por toda esta situación que se vive aquí, mientras vamos pasando por un puente improvisado por ellos mismos, que está sobre esta especie de arroyo que se ha formado aquí en la Chacra, después de que hayan desalojado, o mejor dicho, relocalizado a las familias que estaban de este lado, ¿no? Ellos ya tienen su vivienda, ya están cómodamente, pero el problema resulta ahora que lo que han sacado de este lugar ha quedado precisamente en todo este espacio. Árboles, restos de casas, maderas, todo lo que ustedes se puedan imaginar que había en una casa, está todo aquí detrás de esto. Y el problema se genera con la basura, porque claramente con esto aparecen las ratas, aparecen las víboras, aparece todo tipo de insectos que, por supuesto, termina siendo muy peligroso para todos los que habitan en esta zona. Charlamos nosotros con algunos de los vecinos que nos comentan cuál es la situación. Relocalizaron a la gente de acá, del barrio, que está hace muchos años. Nosotros estamos hace muchos años, yo nací y me crié acá. Y nos dieron promesa que al sacar a la gente de acá iban a faltar, a poner tubo, a tener cada uno su propia luz, legalmente el agua, y nada, quedó así. Se fueron la gente, entregaron sus llaves, sus títulos, y lo que quedamos, quedamos así, con toda la basura, sin agua, sin luz. Y después nosotros, bueno, enganchamos nomás de vuelta, pagamos para que enganchen y quedamos así. Nadie dice nada, la municipalidad no tiene nada que ver, hay una máquina trabajando allá abajo que solamente le corresponde abajo, que es de realidad, tampoco tiene nada que ver con la basura. Y fuimos a EMSA y no estamos en una lista de nada, 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 no, no, no. Es como si ustedes no figurasen, ¿no? No, no, porque no, porque dijo supuestamente, ya está todo sensado, ya está todo hablado, tienen que ir a EMSA cada uno con nada, no hay nada, quedó así. ¿Hace cuánto tiempo está todo esto? Un mes que está así, pero la semana pasada con la lluvia esa que fue mucha, acá nunca nos inundamos así. Lluvió dos gotitas y toda el agua se fue para adentro de mi casa, adentro de mi casa. No había forma de tajar porque era de noche y cuando salimos a mirar nos dimos cuenta que está todo tapado acá, viste, el agua no corre allá adelante y se hizo todo un halagüe, esto era todo agua, todo agua. Todo agua y nada, y las ratas, y ahí fabricamos unos puentes para poder pasar porque esto quedó abierto porque supuestamente van a entubar, pero el tema de la basura, yo no pido gasfalte ni que me regalen nada, solo la basura, porque yo ya maté dos víboras, viste, y arañas, porque está ahí. Bueno, quedaron las raíces de los árboles, ramas. Restos de casa. Restos de casa también, que fueron las casas que sacaron aquí de este lugar donde estamos. Fueron las casas que sacaron todo de acá, que ahí había todo casa, resto de árboles, viste, todo, es más por la basura, por lo menos si limpian uno trata de... Pero así no se puede, porque cae dos gotitas y no nos damos todo, viste, y aparte hay muchos chicos, igual, más allá de los chicos, muchos chicos víboras, arañas, mate arañas, viste, no. No se puede vivir. No, lo que pasa es que ya van a empezar a usar de basural también, viste, va a quedar, va a quedar, y no sé. Aparte se estaba moronando, viste, por la misma lluvia. Si por lo menos podían sacar la basura, una gran ayuda, después lo otro, bueno, se va a hacer más adelante, no sé. Pero si la basura, el problema es la basura, por lo menos la basura, no. Nadie se hace cargo, no sé qué... También, pero ¿a quién le corresponde hacer todo esto? Digo, pues los llevaron, los relocalizaron, pero han dejado todos los... Ni idea, no sé. Creo yo que la municipalidad, o y proda, alguien tiene que venir a limpiar o pagar camiones o lo que sea, porque encima hay mucha basura, no es que puede carrear así nomás, viste, son árboles enteros ahí, que no corre el agua, viste, y aparte los bichos, con el calor que hace, la humedad que hay, es... Quedó, para mí la municipalidad, alguien tiene que, o por lo menos decir cuándo van a sacar, porque ya un mes va a seguir así, no sé cuánto tiempo más, no. ¿Y cuántas familias más o menos hay acá en esta zona? No, no sé, quedaron muchas, no sé, como 60 familias, sí, muchas familias. Quedamos al borde de la avenida nueva que van hacia acá, viste, a nosotros no... ¿Y o sea que nadie le da una explicación? No, no, no viene nadie, no hay nadie, ni hay que preguntarle nada, porque no viene nadie, solamente dos muchachos que allá abajo, nadie más, acá no hay un delegado, una municipalidad, no hay de y proda, no hay nadie, nada, nada, el agua y la luz tenemos, porque nosotros nos movimos y pudimos pagar nomás, pero no hay nada, al llevar todo a las casas, llevaron todo lo que arrasaron con todo y quedó así, todo tirado, no... O sea que con el agua y con la luz, hoy en día están enganchados, están... Sí, estamos enganchados porque nadie tampoco viene a ver cómo se puede bajar o a aplicarnos o a que uno se pueda mover, ¿entendés? Porque no sabés si esto va a venir la mañana, pasado, dentro de un mes, dos meses, no sabés qué hacer, no sabés invertir, después viene y tumba en toda tu casa, tampoco no sabés. Nos decían que hay ratas por doquier. Hay ratas, más ratas que gente, creo que en el barrio es impresionante la cantidad de ratas, las víboras, alacranes, están los de la colita colorada, esa que dice que es muy venenosa, tenés que estar constantemente cuidando todo, limpiando todo, mirando antes que tu hijo vaya al baño porque en el inodoro, en la tapa del inodoro, ya encontré alacranes. Así que es eso, la basura, la basura, por favor que saquen. Lo único que se le pide a la calle es que hagan en un año, tres años, diez años. A mí realmente no me interesa. Otra cosa es cierto, como dijeron que se está usando como basurero, como hay basura, pasan con el auto allá, en la avenida y ¡plaf! tiran la bolsa de basura. ¿Y quién le va a decir algo? Hay basura, sobre basura, y se va juntando, se va juntando. Eso es lo que no queremos, que no genere con el tiempo esto. En vez de ser algo, va a ser un basural. ¿Ustedes fueron censadas también? No, nosotros no fuimos censadas porque supuestamente no estamos. Nosotros estamos en un espacio verde. Tenemos una presidenta que está trabajando, que está trabajando por nuestra luz, por nuestro agua, que se va a hacer todo después allá. Pero esto de la calle quedó con la gente de la calle y con Iproda. Y dijeron que no nos iban a abandonar los que estamos cerca. Pero así se fueron, vienen todos a mirar, se paran acá, miran y se van. Mi casa estaba flotando en agua el otro día porque entró todo, todo. Hasta la heladera arriba de la mesa tuve que levantar un montón de cosas. Se me arruinaron un montón de cosas jamás. Esta gente vivía acá, eran 87 familias, creo que eran. Nunca hubo esa mugre que hay ahora. Porque no es basura, sino es casa, pared, baño, inodoro, árboles, todo. ¿Y las máquinas vinieron y arrasaron? Amontonaron. Y fíjate, ahí amontonaron. Esta señora ahí tiene cuatro chicos y ahí está enfrente de la casa de ella. Ahí también, todo así amontonado, la basura en todas las casas. Señora, ¿cómo es vivir así? Un desastre, no tenés ganas de vivir. No tenés ganas de vivir. Porque no sabés qué hacer. Y lo feo es que tu hijo se levante y dice, esperá, esperá, esperá. Y levantarte y alumbrar a ver si no hay una víbora o no hay algo antes de levantarse ellos. Estamos constantemente con eso. Yo la víbora que entró, entro a mi casa. Una víbora marrón así chiquita. Pero así también vi afuera por todo lado. Y no sé cómo hacer, no sé qué hacer. Lo único que me importa es la basura. Y acá atrás, a nuestras espaldas, precisamente todo esto que comentaban los vecinos. Aquí comienza todo. Este desastre que ha quedado de una última relocalización, según los vecinos. Avenida Eva Perón y Almirante Ebrón. En su momento seguramente va a llegar la pavimentación a esta zona. Pero por el momento podemos ver troncos de árboles, ramas cortadas. Más allá en el fondo, maderas, camas, cocinas, electrodomésticos viejos. Y eso no es todo. La gente ya ha empezado a tirar sus residuos aquí, en este lugar. Porque pareciera que es un lugar para eso, para tirar basuras. Pero no, la gente está pidiendo una solución urgente. Esto es en la Chacra 146 de Posadas. ¡Gracias!